El ajuar funerario de la Reina Roja que fue reconstruido y por primera vez exhibe íntegro en el Museo J. Paul Getty como parte de la exposición Golden Kingdoms podrá ser visitado ahora en el Museo Metropolitano de Artes de Nueva York a partir del 28 de febrero. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que un equipo multidisciplinario hizo la aproximación fidedigna, hasta ahora única, del entierro de la alta dignataria maya del periodo clásico, cuyas cuentas y teselas aparecieron hace 23 años, ante la mirada incrédula de los arqueólogos. Significó para el mundo de la arqueología un hallazgo súper importante por tratarse de un personaje con un ajuar de esta naturaleza, con estas características. Entonces de aquí comienza un trabajo impresionante de rescate, de rescate para poder registrar cada una de las piezas que cortaba y conformaban el ajuar de la reina. La reconstrucción del ajuar funerario continuó y contó con el apoyo financiero del Instituto de Investigación Getty y se basa en el minucioso registro de estos materiales que llevó a cabo el equipo de proyecto arqueológico Palenque, que incluyó hace unos años la restauración de la máscara de Malakita y el collar de la reina roja, siendo los únicos elementos del ajuar que se habían expuesto. Gracias a la integración que se ha hecho del ajuar funerario, los especialistas se han encontrado muy cerca como nunca antes del momento en el que el cuerpo inerte de la reina roja, la señora sucesión, fuera dispuesto en su última morada en el lugar de las grandes aguas. Notimex. 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 Gracias.